Hola, Olga, ¿cómo estás? Hola, John, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí, debemos de ir a tomar un café. Sí, debemos de ir pronto. ¿Qué haces la próxima semana? ¿Vamos a tomar un café el lunes? Los lunes no puedo. El lunes que viene voy al centro de Vancouver, voy a comprar ropa en los almacenes del centro. El lunes no puedo. ¿El martes? No, los martes y los jueves yo tengo clase de español. ¿Y el miércoles? ¿Vamos a tomar un café el miércoles por la tarde? ¿Por la tarde? No. Los miércoles por la tarde yo estudio en casa y tengo otras cosas que necesito hacer. Pero el viernes quizás. El viernes. El viernes yo por la mañana voy a mi clase de artes marciales, pero estoy libre por la tarde. Fantástico. Por la tarde, ¿a qué hora y dónde? Voy a buscar a mi hijo, Lucas, a las tres, al colegio. Entonces, ¿podemos vernos a las tres y media? A las tres y media. Perfecto. Y si hace buen tiempo, ¿podemos comer un helado? Sí, vamos a por un helado. ¿Nos vemos cerca de la playa? Fantástico. Pues hasta entonces. Hasta luego, Olga. Qué bien. Chao. 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 Chao.